Es un día muy importante, declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de Nueva Valencia, porque Gandhi era un hombre de paz, un mensajero de paz. Es el día del nacimiento de Gandhi, y para el mundo es muy importante que tenemos más paz para aprender este mensaje. Como él dijo, para él paz no era un camino, el camino era la paz. Entonces hay que seguir en este camino, con tanta violencia en el mundo hoy día. Si cada persona puede hacer más introspección y puede aumentar el paz dentro y después puede disfrutar, puede difundir el paz con otros, será mejor para el mundo, del futuro. Entonces estoy muy contento porque hemos tenido muchos niños y esta elección es lo más importante para los niños, porque ellos son el futuro del mundo. Hoy celebramos el día 2 de octubre, que es el día decretado por Naciones Unidas como el Día de la No Violencia, y en particular también es el aniversario del nacimiento del Mahatma Gandhi. Por lo tanto, el evento que estamos celebrando hoy combina las dos cosas, y en ese sentido me parece un evento muy lindo, muy apropiado hoy en día en lo que estamos viviendo en el mundo. Hay líderes religiosos de diferentes denominaciones, la embajada india muy amablemente y creo que de forma espectacular organizó este evento invitando a Naciones Unidas, invitando al cuerpo diplomático y con el apoyo de la intendencia de la municipalidad de Providencia. Creo que son esos eventos necesarios que hay que recordar que el mundo necesita más de estos eventos, que el mundo necesita más de no violencia y en ese sentido me siento privilegiado de poder estar aquí y compartirlo. En el contexto del mundo de hoy, reafirmar la no violencia siempre tiene un lugar. Yo creo que el ceremonio que hemos participado hoy, que da un espacio a los representantes y las representantes de organismos, de países, de religiones, para mí va a la esencia de la construcción de la paz, que requiere un esfuerzo, no es solamente cuestión de esperar hasta que llegue, sino abrir espacios, escucharnos. Muchos de los que hablaron, hablaron de la tolerancia, del camino de la paz y yo creo que a nivel de los países, la UNESCO y Naciones Unidas estamos para eso, construir esos espacios, promover los valores de la paz, la tolerancia, el respeto y bueno de eso se trata.